Hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de minecraft y pues estamos aquí en los juegos del hambre y pues estamos en un server que yo digo que ya muchos conocen debido a esta plataforma de tierra podrida, lava y agua y esto pues nada me puse el kit de boxeador como saben que a mi me gusta este kit y pues le cambié las texturas le puse un color así como más brilloso que en la noche se ve más, le voy a robar su madera, no un creeper, bueno no le robé nada, voy a trolear a este gracias, no me chingué toda su madera, bueno ah que lag, me atoré, bueno ahí como saben ahí le chingué toda su madera y pues ya me está dando hambre y veo un cerdito que lo voy a matar para comérmelo crudo ya saben, porque yo no hago ni casita ni nada de eso, yo no me voy a matar ven para que no te caigas, no te caigas, no te caigas, no cerdo, ay hasta me tiraste maldito cerdo, bueno vamos a esconder esto y esto y esto, ok vamos vamos a, pues no sé a quien atacar, no quiero atacar ninguno que tenga la armadura de hierro, ni la de mayas, esos son un equipo, creo, el señor cabeza de lava, voy a seguir a este, hola pero aquí están todos, a ver si se arma una super mega urgía, no, yo me vio, yo me vio, no, aquí están todos, está lleno el server casi, no, ese wey nada más está apuntando casi me da, casi me da, lo voy a correr, lo voy a correr todo lo que pueda ven para acá muérete, muérete maldito perro, ahí está, lo maté, lo he matado, lo he matado voy a poner esto ven para acá maldito, ven para acá, no le corras ven para acá qué pedo ah, lo maté vayasco, quién trae eso bueno, ya maté a dos siento que alguien no tiene narco, verdad bueno, vamos a matar a otro, a ver si puedo ese tiene narco, ese tiene narco ahí está, uh, me quedé su narco ah, te tiro, te tiro listo, lo maté, lo he matado, lo he matado ya van cuatro tenía el kit de ese vato tenía el kit cazador, el kit boxeador ese se mató solito no no, me matan no, me van a matar, me van a matar no córrele, córrele, kernel kernel es un amigo kernel es un amigo kernel si es más, pues no, le voy a correr todo lo que pueda seguro viene detrás de mí el maldito no me puede llegar bien si viene detrás de mí, viene detrás de mí viene detrás de mí viene detrás de mí, viene detrás de mí no maldito weón maldito weón déjame me están siguiendo me siguen a comer un poquito vámonos ver, acá tengo un putero listo ya tengo como una espada aquí ¿dónde estás maldito perro? ahora sí es que hace rato no tenía libra y el espacio para para darle con el puño que es lo que más baja mi super ultra mega puña y pues ya tengo todo menos pantalones ok ok, listo lo que no quiero es que me maten yo quiero que este episodio dure mucho bueno, no mucho sino que matándolos y pues vamos a matar a más o sea voy a matar a aquellos le doy, le doy no hay quien hay, está laggeado el server ya se laggeó voy a matar a aquel a ver si lo alcanzo me están atacando me están atacando dios como es que estos pinches árboles de cuentas si corres te atrapan ahí no ah me quedan sus cosas no hostia no me mataron ay no bueno chicos me maté creo 7 y pues que den uno de los primeros espero les haya gustado pues nada estuvo chido como maté a todos y pues espero les haya gustado y denle like si les gustó y suscríbanse para más y nada un saludo y hasta luego no 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 Gracias.